Ritmo y sabor para toda mi gente de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica Báilale, 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 eso Yo quisiera que tú me quisieras, al igual como te quiero yo Mi amor por ti es muy grande, y tú vives en mi corazón Hola que tal mis amigos, aquí les saluda a su amigo Carlos de la Mora Para invitarlos a todos ustedes a que sigan la página La Poderosa GDL de Guadalajara Jalisco Mi compa El Potro, El Conductor La Poderosa de Guadalajara y todo su equipo Lo que es Facebook, Instagram, Youtube Síganlos, tienen muy buena música, muy buen ambiente Radio La Poderosa GDL en Guadalajara Jalisco Su amigo Carlos de la Mora